Con el cucho de la vida Apretándolo la voz La mirada turbia y fría Un poco lento anda Dobló la esquina del barrio Punta yanda era el pueblo Como volcán un veneno Esto se dio canta Vieja calle de mi barrio Donde he dado el primer paso Vuelvo boca al salvo al paso Indútil barajar Con una daga en el pecho Con mis sueños ocho pedazos Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Seré el beso que se compra Seré el beso que será Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Sé que con mucho plato No vale mucho Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloren Si el amor que se reye Uno se debe reír No pensar ni equivocar O para qué se puede ser Y además con ese riesgo Que te bauticé Cuida La de que quise ser buena En la cárcel me vio Cuando grité una injusticia La fuerza me hizo callar La esperanza fue mi amante El desengagio me unido Cada carne tiene contra Y cada contracera Hoy no creo bien en mí mismo Todo el truco Todo el paso Y aquel que está más alto El limón a lo demás Por eso no te extrañarte Si alguna noche borracho Hoy me viene a pasar tu brazo Con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que será Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y de que con mucho tanto No vale mucho Aprendí Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloren Y si el amor que se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocar O para que se muerse vive Y ahora es más cura Es el riesgo Que te bauticen Y ahora es más cura Arranged by Hilario Duran This is called To Me Delirio